Ni olor a pies, ni olor a desagüe. Nada se puede comparar al olor que desprenden algunas comidas. Hoy en Hazte la Lista, los 8 alimentos que no deberás comer en público por su mal olor. Torta del Cazar Este queso cremoso español desprende un olor bastante intenso y desagradable. La verdad es que sabe muy bien. Pero es cierto que si llevas una torta del Cazar a un lugar público, la gente se va a preguntar de dónde viene ese olor tan fuerte a oveja. Nato El alimento milenario tan tradicional en Japón está hecho a base de semillas de soja que fermentan gracias a bacterias. Tras tres días de proceso, el nato se convierte en una pasta de judías pegajosa con un olor y sabor muy intenso no apto para estómagos occidentales. Eso sí que es empezar el día fuerte. Noni También llamada fruta del diablo, este alimento tropical suele consumirse en épocas de escasez. Más que nada porque cuando madura y se vuelve blanquecina, su sabor y olor es una mezcla de queso azul, cheddar, jalapeños y ajo. Una buena mezcla para una fruta. Lutefisk En los países escandinavos les dio por cocinar el bacalao con sosa cáustica. Incluso para ellos tiene un olor muy penetrante. Aunque el resultado de tan raro experimento resultó ser muy popular y anualmente se consumen casi tres toneladas de este plato. Surmstromming Este alimento sueco consiste en arenque fermentado durante un año. Al abrir la lata el gas fétido con olor a huevos podridos, mantequilla, arranque y vinagre inunda el ambiente dejando cao hasta el más valiente. De hecho, Air France y British Airways prohibieron llevar latas de surmstromming por miedo a que explotaran durante un vuelo. Durian Esta fruta es originaria del sudeste asiático y debido a su composición rica en azufre huele muy, muy mal. Y no es que lo digamos nosotros, es que esta fruta está prohibida por ley. No puedes llevar durian en taxis, autobuses, hoteles o aviones. Incluso tiene un cartel de prohibido personalizado. Hakkar En la gastronomía islandesa hay un plato de carne de tiburón curada que se llama hakkar. Tienen que curar al tiburón durante casi 7 meses, porque la alta concentración de urea de su carne lo hace tóxico para el consumo humano. Cuando está lista para comer, la carne desprende un fuerte olor que recuerda a amoníaco. A que te apetece un poquito. Kiviak La delicatessen definitiva Cuando llega el invierno en Groenlandia y los alimentos escasean, los inuits se alimentan con este manjar. La receta para hacer el kiviak consiste en rellenar una piel de foca con 500 aves alcas con sus plumitas y picos y dejar que fermenten durante 7 meses. Si tuvieses que elegir uno, ¿qué alimento probarías?